Vecinos y turistas disfrutaron el pasado viernes de la segunda edición del Sendero Nocturno puesto en marcha desde la Delegación Municipal de Medio Ambiente. De rotundo éxito se puede catalogar una actividad que con tan solo dos años de vida se afianza en el calendario veraniego de actividades. Este sendero, según informó el responsable municipal de esta área, Emilio López, se realiza aprovechando el galardón de Sendero Azul que la Delegación de Medio Ambiente ha recibido por segundo año consecutivo. La directora de área, Miriam López, comunicó que más de 200 personas participaron en esta caminata bajo la luz de la luna que tuvo una distancia de 14 kilómetros de dificultad baja a lo largo de las playas de Sabinillas y hasta la Reserva Ecológica. Como habéis podido comprobar, hoy estamos celebrando la segunda edición del Sendero Nocturno Playa de Manilva que si ya el año pasado la primera edición fue un éxito rotundo, este ha desbordado todas las previsiones. Como habéis podido comprobar, el público inscrito en este sendero nocturno, la caminata nocturna, es de unos 200 y pico personas que se ha superado porque muchos de ellos han llegado a última hora sin inscripción y se han incorporado al sendero, a la caminata. Yo quisiera resaltar la importancia que tiene esto para nosotros porque ya cuando ya está dando los últimos días de verano, este verano de 2013, que tengamos eventos tan importantes como este y sobre todo que desde la delegación, en este caso de Medio Ambiente, en colaboración con la delegación de Turismo, delegaciones que llevo yo las dos, se haga este evento que trae tantísima gente de toda la comarca, es importantísimo. Prácticamente todo el equipo de gobierno, encabezado por la alcaldesa Antonia Muñoz, así como Emilio López, impulsor de la iniciativa, y la directora de área, Miriam López, que se encargó de supervisar que todo estuviera preparado para esa jornada, recorrieron junto a los participantes el primer tramo del recorrido. Desde ahí hasta el final del sendero, el técnico Juan Andrés Rojas y un fisioterapeuta se encargaron de conducir al grupo, de incercionarse de que no se produjese ningún incidente. Al regreso de este mágico sendero, la delegación de Medio Ambiente recibió a los caminantes y les ofreció agua fresca, racimos de uva y vino de la tierra, cosa que agradecieron los participantes provenientes de toda la comarca.